¿Se supone al comercio local el que vuelva otra vez esta campaña? Además, miércoles como hoy y también a punto de empezar el Black Friday. Sí, por supuesto. Nos hemos querido adelantar todavía una semanita más al Black Friday para dar esa pequeña ventaja al comercio local frente a las grandes plataformas que son las principales competidoras. 4.800 comercios trabajando de forma coordinada en la ciudad de Zaragoza. Ese es nuestro principal éxito. Que 4.800 comercios nos hayamos puesto de acuerdo para tener esa gran campaña de Black Friday y volveremos, vuelve ya, vuelve hoy, cada miércoles y cada viernes con un 15% de bonificación hasta que se nos acabe el saldo. O sea que a partir de ahora ya, de forma ininterrumpida, todas las semanas, los miércoles y los viernes, 15% de bonificación hasta que se nos acabe el presupuesto y esa bonificación que vayan consiguiendo la podrán gastar hasta el 31 de diciembre.